Un saludo cordial alumnos y alumnas de un noveno grado, bienvenidos al desarrollo de la guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a la fase 1, semana 5. La unidad 3 se llama electricidad, el contenido es corrientes y resistencia eléctrica en movimiento. Aprenderemos en esta semana a identificar y conocer sus elementos básicos y su funcionamiento dentro de un circuito. La corriente eléctrica en un alambre conductor metálico. Una corriente eléctrica o corriente de electricidad existe en una región cuando se transporta una carga eléctrica de un solo signo, negativo, positivo e incluso ambos a la vez de un punto a otro de esa región. Si esta región es un alambre conductor metálico, entonces los portadores de carga, quienes constituyen la corriente eléctrica, son los electrones, es decir, los portadores de la carga negativa. Aquí en la figura 1 tenemos un modelo del movimiento de electrones fluyendo de átomo en átomo en un material conductor sólido. Y en la figura 2, sección transversal de un alambre de metal, tenemos un modelo de flujo de carga positivo. Corriente convencional, corriente real. En la figura 3 tenemos el resistor eléctrico o carga del circuito y su símbolo. Símbolo del resistor, componente resistor o carga del circuito. Resistencia es igual a delta B entre I. Esta oposición que encuentra la corriente a su paso a través de un material, tiene como unidad el ohmio. Este es el símbolo del ohmio, donde un ohmio es igual a un voltio o amperio. Para medir la resistencia eléctrica se utiliza un dispositivo llamado onímetro. Sin embargo, un multímetro o tester permite medir esta magnitud eléctrica y otra. ¿Qué factores determinan el valor de la resistencia eléctrica de un conductor sólido? La resistencia de un alambre o de cualquier conductor depende de la temperatura del conductor. En los metales, cuando más calientes se encuentran, mayor resistencia ofrecen a la corriente. En cambio, en el carbón, cuanto más frío esté, mayor resistencia tiene. El área de la sección transversal del conductor, cuanto más delgado sea el alambre, mayor resistencia. Las propiedades del material en los metales, a menor número de electrones libres, mayor resistencia. La longitud del conductor, cuando más largo sea el alambre, mayor resistencia. Por eso se define otro término llamado resistividad, que es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. La ley del Ohm dice que para casi todos los metales, la diferencia de potencial entre sus extremos es proporcional a la corriente eléctrica que circula a través de él, siendo la constante de proporcionalidad la resistencia eléctrica del material. B es igual a I por R. Y luego tenemos que el circuito eléctrico es un camino a través del cual puede fluir la carga eléctrica, que es lo que tenemos en la figura 4, el esquema de un circuito eléctrico simple. Los tipos de corriente eléctrica, cuando el voltaje aplicado por el generador es senoidal, la corriente en el circuito eléctrico es senoidal. Si el voltaje aplicado por el generador es constante o continuo, la corriente del circuito es constante también. Tenemos lo que es la corriente directa, que es una corriente directa. Las cargas del circuito viajan solo en una dirección por los componentes eléctricos del circuito. Esto es debido a que la fuente del voltaje, una batería o fuente de alimentación de corriente continua, tiene un terminal siempre positivo y un terminal siempre negativo, por lo que hay corriente en una única dirección. Recuerda, el flujo de la corriente no cambia de sentido. Y la corriente alterna, que en un circuito de corriente alterna, los electrones periódicamente invierten la dirección de su flujo. Esta inversión del sentido de movimiento de los electrones es llevada a cabo con la ayuda de fuerzas eléctricas y magnéticas. Y aquí tenemos en la figura 5 el comportamiento de la corriente alterna. Y luego viene la resolución de ejercicios con la ley de Ohm. Vienen algunos ejemplos de cómo se resuelven estos ejercicios. Vienen cuatro ejemplos para que ustedes los puedan revisar detenidamente y así poder orientarse para los ejercicios posteriores que van a resolver. Vamos al ponte a prueba. ¿Qué es la corriente? Pregunta 1. ¿Es un flujo de cargas eléctricas a través de un conductor por unidad de tiempo? Pregunta 2. ¿La corriente es un conductor sólido o se produce por el movimiento de electrones de la órbita más externa de los átomos? Pregunta 3. ¿La ley de Ohm relaciona las variables de corriente, voltaje y resistencia? Pregunta 4. ¿El flujo de la corriente convencional va del polo positivo al polo negativo? Pregunta 5. ¿La resistencia eléctrica es la oposición que encuentra la corriente a través de un conductor? Pregunta 6. ¿En la corriente directa las cargas viajan solo en una dirección por los componentes eléctricos del circuito? Pregunta 7. ¿Las pilas y baterías son fuentes de energía eléctrica de corriente directa? Vamos a las tareas de la semana. Contesta a las siguientes preguntas. ¿Enlista los electrodomésticos que utilizan energía eléctrica en tu casa? Bueno, generalmente los que se tienen son refrigeradora, televisor, licuadora, teléfono, computadora, lavadora, secadora, etc. ¿Define los términos voltaje, corriente y resistencia? Voltaje se define como la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito. Un punto tiene más carga que otro. La diferencia de carga entre los puntos se llama voltaje. Corriente es la tasa con la que fluye la carga. Y resistencia es la tendencia de resistir el flujo de carga de un material. Resuelve los ejercicios de la ley de Ohm. Ejercicio 1. ¿Cuál es la resistencia de un circuito por el que circula una corriente eléctrica de 2A con una tensión de 12V? Aplicamos la ley de Ohm y voltios entre amperios. Dividimos 12 voltios entre 2 amperios. Y la respuesta será 6. 6 ohmios. 6 ohmios. Ahora, calcula el voltaje existente entre los extremos de una resistencia de 100 ohmios que circula 0.1 amperios. BA por R, 0.1 A por 100 ohmios. B es igual a 10 voltios. ¿De acuerdo? Ejercicio 2. Calcula la intensidad de la corriente que circula en un dispositivo de 2000 ohmios de resistencia. Y se le aplica la diferencia de potencial de 200 voltios. Los datos R es igual a 2000 ohmios. B es igual a 200 voltios. Y, que es lo que vamos a calcular. La intensidad sería igual. Y la fórmula I es igual a B entre R. 200 voltios entre 2000 ohmios es igual a 0.1 amperios. Esa sería la respuesta del 2. Ejercicio 3. Calcula el voltaje existente entre los extremos de una resistencia de 100 ohmios por la que circula 0.1 amperios. Por la ley de Ohm, tendríamos que voltios es igual a la intensidad por R. Reemplazando datos, B es igual a 0.1 A por 100 ohmios. B es igual a 10 voltios. Ejercicio 4. Determina la resistencia de 2400 centímetros de alambre de plata que posee un diámetro de 25 centímetros. La resistividad de la plata es 1.59 por 10 a la menos 8 ohmios M. Aquí tendríamos que proceder a calcular la resistencia del alambre de plata usando la ecuación de resistencia para un conductor. Hacemos las sustituciones correspondientes. 1.59 por 10 a la menos 8 por 2.40 entre pi por 0.25 metros al cuadrado dividido entre 4. Y tendríamos 7.77 por 10 a la menos 7 ohmios. Por lo tanto, la resistencia del alambre de plata es de 7.77 por 10 a la menos 7 ohmios. Y la pregunta 5. Un cable conductor de 30 metros de largo y 20 ohmios de resistencia tiene una resistividad de 2.63 por 10 a la menos 8 ohmios. ¿Cuál es el diámetro del conductor? Usando la ecuación de resistencia asociada a un conductor positivo, obtener el área del mismo. Entonces tendríamos, hacemos la sustitución, 20 ohmios igual a 2.63 por 10 a la menos 8 ohmios por 30 M dividido entre A. Tendríamos que al final, el diámetro del conductor, 3.94945 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Un cable tiene una sección transversal circular, entonces tendríamos, aplicando la siguiente fórmula para encontrar el diámetro al cuadrado. Diámetro al cuadrado entre 4 sería 3.945 por 10 a la menos 8 M al cuadrado. Si estamos hablando, despejamos D al cuadrado, tendríamos 5.02 por 10 a la menos 8 por M al cuadrado. Tendríamos entonces el diámetro, despejando ya solo el diámetro, 2.24 por 10 a la menos 4 M. Entonces tendríamos que el diámetro del conductor sería igual a 0.224 centímetros. De acuerdo, así es que de esta manera, alumnos y alumnas de noveno grado, tendríamos los ejercicios correspondientes a la segunda parte que tienen que ver con los ejercicios de la ley de Ohm. Estos serían los ejercicios y las actividades correspondientes a la semana 5, fase 1, con el tema corriente y resistencias eléctricas en movimiento. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos.